Damos la honra y la gloria, damos la honra y la gloria, Dios te bendiga grande y poderosamente, mi amado amigo, mi amado hermano, amén, en esta hora dándole la honra y la gloria al Señor, amén, alabando y glorificando su santo y bendito nombre, déjame deciros, en el nombre poderoso de Jesús estamos experimentando la envidia, mire, las personas que tienen envidia, amén, alabamos si al Señor Jehová reprenda la envidia, hay aquellas personas que lo miran a uno para abajo, lo discriminan, que por qué uno sigue avanzando, que por qué uno sigue, amén, alabamos si al Señor, sin saber de que entre más envidia tengan hacia uno, más el Señor nos levanta, amén, alabamos si al Señor, porque nos ha sacado de lo más vil y más menospreciado, amén, para darle la honra y la gloria, no permitas, no escuches a aquellas personas, no veas a aquellas personas, amén, que quieren verte para abajo por la envidia, amén, alabamos si al Señor, sea tu vecino, sea tu hermano, sea la persona del negocio de tu lado, amén, alabamos si al Señor, damos la honra y la gloria al Señor, recuerda, amén, alabamos si al Señor, que el Señor te ha hecho un guerrero, te ha hecho una guerrera, amén, alabamos si al Señor, y no vamos a volver para atrás, amén, alabamos si al Señor, Jehová reprenda al diablo, en el nombre poderoso de Jesús, mientras sigas alabando y glorificando al Señor, se van a quedar sorprendidos, amén, porque el Señor te va a levantar, amén, alabamos si al Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y le damos la gloria al Señor, dame la honra y la gloria al Señor, en esta hora, mis amados hermanos, dame la honra y la gloria al Señor, déjame decirte una cosa, amén, Filipenses 4.13, que dice, amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, todo lo puedo en Cristo que te fortalece, y recuerda una cosa, mis amados hermanos, amén, Filipenses 4.13, amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, damos la honra y la gloria al Señor, amén, y no hay nada imposible, amén, no hay nada imposible para el Señor, amén, que es lo que hay, amén, alabamos si al Señor, amén, con su presencia, amén, en su presencia, amén, alabamos si al Señor, oh santo, mi alma te alaba, y carama y sarima, quita cerebeis te indara, amén, déjame decirte una cosa, mi amado hermano, déjame decirte, alabamos si es tu nombre, que cuando sientes la presencia del Espíritu Santo, cuando sientes la gloria de Dios, amén, no puedes resistirte, no hay nada que pueda, amén, alabamos si al Señor, amén, tienes que llorar, tienes que llorar, tienes que alabarle su nombre, tienes al, sabay, sarima, quita o se, en el nombre poderoso de Jesús, amén, levántate, levántate de esa silla de ruedas, levántate de esa cama, levántate en el nombre poderoso de Jesús, porque Cristo, amén, Cristo ha llegado, amén, recuerda lo que le dijo, amén, aleluya, oh santo, alabamos si a su nombre, cuando fueron, amén, a llamar al Maestro, amén, y le dijo, el Señor está aquí, Cristo está aquí, el Maestro ha llegado, amén, gloria sea al Señor, y en el Maestro tenemos todo, amén. gloria sea al Señor, alabamos si al Señor, damos la honra y la gloria al Señor, bendiciones, bendiciones de lo alto, mis amados hermanos, damos la honra y la gloria en esta hora, alabando como siempre, amén, al Señor, amén, dándole la honra y la gloria, bendito sea tu nombre, Padre, damos la honra y la gloria, damos la honra y la gloria, déjame decirte una cosa, mi amado hermano, amén, en el nombre poderoso de Jesús, déjame decirte, amén, alabamos si al Señor, amén, que en el libro de Mateo 26, 36, cuando el Señor se va a orar, amén, alabamos si al Señor, y se lleva a los discípulos, amén, y se lleva a unos discípulos, amén, y se quedan dormidos, amén, mis amados hermanos, el Señor se pone triste, amén, y se entristece, amén, porque se quedan dormidos, déjame decirte una cosa, mi amado amigo, Dios, es tiempo de despertar, amén, alabamos si al Señor, es tiempo, amén, alabamos si al Señor, de no quedarse dormido, amén, gloria sea al Señor, amén, alabamos si al Señor, el Señor estaba orando, clamando, derramando sus lágrimas por ti y por mí, estaba derramando sus lágrimas, amén, en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo, amén, que iba a ser entregado, amén, en el nombre poderoso de Jesús, para salvación de tu alma, amén, sigue adelante, amén, no te duermas, amén, alabamos si al Señor, vela, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén, alabamos si al Señor, amén. Gloria al Señor, alabamos si al Señor, bendiciones para todos mis hermanos, amén, gloria sea al Señor, que Dios te bendiga en esta hora, en esta madrugada, amén, alabamos si al Señor, dándole la honra y la gloria al Señor, al Rey de Reyes, y Señor, gloria sea al Señor, te digo una cosa, mi amado amigo, mi amado hermano, es tiempo de avivar el fuego, mira lo que dice la palabra del Señor, en segunda de Timoteo, 1, 6, 14, amén, por lo cual, te aconsejo que avives el fuego, del don de Dios, amén, alabamos si al Señor, aviva ese fuego, amén, que está dentro de ti, amén, alabamos si al Señor, aviva ese fuego, amén, alabamos si al Señor, para que la gloria de Dios, amén, se derrame sobre de tu vida, se derrame sobre tu familia, se derrame en el nombre poderoso de Jesús, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre esas bendiciones, amén, alabamos si al Señor, estamos orando y clamando, amén, por esas bendiciones, amén, alabamos si al Señor, hay escasez, hay tanta hambre en el mundo, hay tanta necesidad, amén, alabamos si al Señor, muchos no podemos pagar los viles, muchos necesitamos algunas cosas, amén, pero déjame decirte una cosa, que no hay justo desamparado, ni simiente, que mendigue un pan, el Señor está contigo, y está conmigo, y el Señor no te va a dejar, ni me va a dejar a mí, alabamos si al Señor, en el nombre poderoso de Jesús, alábale y sigue adelante, amén, alabado sea el Señor, gloria al Señor, alabado sea el Señor, damos la honra y la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, declarando de su poder, de su gloria, declarando en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, de su gloria, amén, alabado sea el Señor, dándole la honra y la gloria, amén, dándole la honra y la gloria, déjame decirte una cosa, mi amado amigo, mi amado hermano, amén, alabado sea el Señor, estamos pasando por tiempos tan difíciles, amén, estamos pasando por tiempos, amén, de escasez, estamos pasando por tiempos de escasez, pero de escasez espiritual, de escasez igualmente económica, escasez, amén, alabado sea el Señor, ataques por todos lados, amén, ataques en la familia, ataques en todos lados, amén, pero déjame decirte unas cosas, mi amado amigo, mi amado hermano, amén, muchas de las veces nos vemos en la situación, amén, que decimos ya no aguanto, ya no aguanto, ya no puedo más, ya no puedo seguir más, pero déjame decirte unas cosas, mi amado amigo, mi amado hermano, el Señor nos incita, amén, alabado sea el Señor, a seguir adelante, sigue adelante, mira que te mando que te esfuerces, amén, alabado sea el Señor, vamos esforzándonos, Padre, vamos esforzándonos, amén, alabado sea el Señor, papá, mira, en el nombre poderoso de Jesús, alabado sea el Señor, esforzándonos y sigamos adelante, dándole la honra y la gloria, que pronto, amén, llegará esa recompensa, amén, a tu vida, a nuestras vidas, amén, gloria sea el Señor, gloria al Señor, alabado sea el Señor, bendiciones, bendiciones, amén, mis amados hermanos, bendiciones, amén, siervos, amén, amigos, amén, gloria sea el Señor, bendiga a aquellos amigos que van a ver, amén, este video, este real, amén, alabado sea el Señor, seguimos adelante, amén, alabándose al Señor, seguimos gozándonos en delante de su presencia, pero déjame decirte una cosa, mi amado amigo, mi amado hermano, en mi quea, como decía, amén, alabado sea el Señor, el Señor, decía, él se quejaba, él decía, amén, no se quejaba, pero él decía, amén, con tristeza, que en qué te he fallado, amén, gloria sea el Señor, déjame decirte una cosa, amado amigo, amigo, amén, gloria sea el Señor, amén, por qué, amén, alabado sea el Señor, en medio de la circunstancia, nos alejamos del Señor, por qué la prueba, amén, la sentimos tan fuerte, tan pesada, en lugar de meternos al fuego, amén, alabado sea el Señor, en lugar de meternos, amén, gloria sea el Señor, dándole la honra y la gloria, dándole de esa alabanza, amén, gloria sea el Señor, que él se merece, recuerda que en medio de la alabanza, él habita, en medio de la alabanza, él habita, amén, gloria sea el Señor, y por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio de los ayunos, amén, gloria sea el Señor, amén, Dios hace milagros, amén, en el nombre poderoso de Jesús, recuerda, amén, que en tu boca, amén, alabado sea el Señor, que tú tienes, amén, ese poder, amén, para solucionar muchos problemas, amén, y sanar a muchas personas, amén, gloria sea el Señor. El Señor Y yo soy el Señor, déjame decirte una cosa, mal amigo, hermano, amén, que en medio de las circunstancias, en medio de la prueba, mal hermano, amén, el Señor está ahí contigo, el Señor está ahí conmigo, amén, alabado sea el Señor, no hay nada imposible para él, amén, los límites, te los pones tú, los límites, me los ponemos nosotros, me los pongo yo, alabado sea el Señor, Pero ya no más, amén, alabado sea el Señor Porque usted se va a levantar Nos vamos a levantar, amén Tenemos que predicar la palabra Tenemos que darle honra y gloria al Señor Amén, alabado sea el Señor, amén Porque Dios, amén, Él es bueno, amén Cuántas veces, amén, mis amigos y hermanos Te ha dado la honra y la gloria Amén, con bendiciones, amén, alabado sea el Señor Cuántas veces, amén, el Señor te ha protegido Te ha salvado de la vida, amén, de la muerte, amén Cuántas veces, cuántas veces Dime, amén, alabado sea el Señor Has salvado a tus hijos, amén Tienes que levantarte, pelear Cuántas veces necesitas clamar, amén Necesitamos, amén, alabado sea el Señor Dale honra y gloria, amén, alabado sea el Señor No hay nada imposible para el Señor El cambio, amén, al prostituta El cambio, al trocadicto, al tranquilo El cambio, amén, alabado sea el Señor, amén Recuerda, amén, Cristo es la única Forma, amén, para cambiar tu vida, amén Cristo es la única Señor, seguimos adelante, avanzando, 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 amén En el nombre poderoso de Jesús Déjame decirte una cosa, mi amado hermano Estaba viendo una predicación Donde el pastor estaba diciendo Que no celebrara el día Los 15 años, que no celebrara El día de la madre Bueno, muchas cantas cosas que ya sabemos Que no se pueden, pero que pasa con el día Del pastor, el día del pastor Si lo celebran, el día del pastor Hijo del diablo Que estaba diciendo Marranos, llamándole a muchas personas Amén, alabado sea el Señor Palabras, amén Malas palabras saliendo de su boca Gloria sea el Señor Pero déjeme decirle una cosa, mi amado hermano Amén, gloria sea el Señor Usted sigue adelante, amén Alabado sea el Señor Porque sabemos que cuando estamos en Cristo Amén, alabado sea el Señor Ya no alabamos a nuestra madre solamente Una vez, un día al año Sino todo el tiempo Ya no le damos honra y gloria al Señor Amén, toda una vez Sino todo el tiempo Amén, alabado sea el Señor Sigue adelante Sigue peleando No permitas, amén Que la palabra de una persona Amén, alabado sea el Señor Te desanime, amén Alabado sea el Señor Ahorita en este tiempo tan peligroso Amén, sigue adelante Sigue adelante Amén, sigue adelante Amén, sigue adelante